Al gobierno de Mauricio Macri, que asumió prometiendo bajar la inflación y un objetivo de largo plazo como la pobreza cero, le está ocurriendo lo mismo que le ocurrió en su primer año de gestión, en 2016. Tiene que hablar de bajar la inflación pero con una inflación que sube. Y esto fue, recordemos, producto de dos decisiones del comienzo del gobierno, como fueron liberar el mercado cambiario, con lo cual se evitó la inflación reprimida en el atraso del cepo cambiario y por otro lado empezar a actualizar, y muy fuertemente en aquel año con aumentos de tres dígitos, las tarifas de servicios públicos, básicamente electricidad, gas y en menor medida transporte. Todo eso genera más inflación, pero el gobierno no lo explicaba y decía que iba a bajar la inflación, lo cual se hace como una suerte de galimatías para la opinión pública. Me viene diciendo, ¿cómo? El gobierno me dice que baja la inflación, yo pago cada vez más caro, no solo las facturas, cuando vas al supermercado, cuando compras algo que no es habitual. ¿Y por qué? Porque en un país que tiene, desde hace 74 años, tuvo 60 años de inflación de dos dígitos, buena parte de los precios están dolarizados, de hecho, o de derecho, como ocurre con la energía. Y ahora, después del salto cambiario, que fue un ajuste machazo, digamoslo con esa palabra, de una suba de 60% en seis meses, ahora estamos viendo las consecuencias. De ahí que estos aumentos de electricidad que aparecen en algunos diarios y que van a ser anunciados entre hoy y mañana por el Ministro de Energía, de 25 al 30%, en realidad son más bajos que los que hubieran correspondido si se aplicaran las fórmulas anteriores, porque tranquilamente podían haber andado del 60 y 70% con un dólar a 28 pesos o un poquito menos. Con las naftas, explicamos hace un rato que ocurre lo mismo, porque aquel congelamiento de dos meses que dispuso el Ministro Arangure, lo habíamos dicho en su momento en una columna que el título era resorte apretado. Cuando en épocas de alta inflación vos querés parar un precio, lo único que estás haciendo es contenerlo hasta que se tiene que soltar, y esto es lo que estamos viviendo los automovilistas y los transportistas en estos últimos meses, donde tenemos una economía virtualmente indexada a una inflación más alta, que para este año se pronostica en 30%, y varios precios de la economía sobreindexados, o sea que crece más que la inflación. Pero con la inflación hubo, tenemos suficiente, y una prueba de ello la dio ayer el Colegio de Escribano al mostrar cómo en las escrituras del mes de mayo se derrumbaron aquellas compras de inmuebles con crédito hipotecario. En realidad las escrituras con hipotecas, hasta podían dar la lista de quiénes las firmaron, 761 sobre un total de 4.588 fueron con créditos hipotecarios. El pico del crédito hipotecario había sido en diciembre, 2.300, ahora 760. Y en aquel momento se firmaron un total de 7.800 escrituras, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, y el año pasado menos de 4.600. O sea, ¿cuál es la razón de esto y esta combinación letal de ajuste cambiario y mayor inflación? El crédito por UBA, que es la unidad de valor adquisitivo de la vivienda, hace exactamente un año estaba el coeficiente, el numerito que se toma, 19.54, ayer 24.93. ¿Cuánto significa esto? Un aumento de casi 28% en 30 meses. Por eso vos recordarás cuando salieron estos créditos y tomaron auge porque las cuotas iniciales son equivalentes al alquiler, alertábamos a cada rato diciendo, ojo, que la Argentina es un país de alta inflación crónica y la gente en vez de rechazar la inflación no pide que le bajen la inflación, pide que le aumenten para seguirla, pero en los créditos hipotecarios donde el valor está en dólares de las propiedades y bueno, sin tocar el valor en dólares aumentaron 60% en un año y el coeficiente de ajuste de la cuota 28% y la verdad que los que tienen ingresos fijos están en problemas por más que tengas paritarias y ni hablemos de aquellos independientes que quizá quieren trasladar el precio de sus servicios, ajustarlos por inflación o por dólar, pero no tienen demanda. Así que tenemos este problema por delante y creo que lo mejor que puede hacer el gobierno no es excederse en explicaciones y no en eufemismos. Tenemos un problema, hay que explicarlo. Yo no sé si te acordás y con esto cierro, Hugo, cuando Fernando Enrique Cardoso, el expresidente brasileño, disertó en el coloquio de IDEA, arrancó con la inflación su gestión de 40% anual y logró dejarla en un dígito, pero decía que hablaba todos los días para explicar el problema y las medidas que se estaban tomando para resolverla. Acá daría la impresión que el ajuste fiscal va por un lado, la lucha por inflación con otro, con aspiración de pesos, restarle aire al dólar, altas tasas de interés, pero todo forma parte de lo mismo, la inconsistencia anterior entre la política fiscal y monetaria para llegar a una inflación de un dígito como buscaba el gobierno y el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.